Soy la voz que predica en el desierto de las conciencias que el Señor está mirando desde las alturas como mira la ceguedad en que viven en grave peligro de condenación. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios y qué cuidado tenéis de que los doctrinen y conozcan a su Dios y Creador. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Todo el mundo necesita creer, solo hace falta estar desesperado. Ay, la desesperación le llegó ahora a pasar ahí. No podemos afirmar nada, pero el Padre ha detectado en ella una actitud extraña. No puedo revelarles el contenido de su confesión, claro está, pero su desazón me hace pensar que puede atentar contra sí misma. Todos somos hijos de Dios. Él perdona a todos y no juzga a ninguno. ¿Me da tres boletas, por favor? Treinta euros. Ay, mis chinos, cuánta plata. Es que son entradas VIP en primera fila. Páguenle que igual nos cura a mi papá. Doña Berta, ¡cure a mi suegro también! ¡Otra vez! ¡Qué pesado eres! ¡Se venga fuera de aquí, hombre! Y ahora, lo que veo es un par de inmigrantes ilegales que me van a hacer famoso. Déjenos ir. No le deseamos mal a nadie. ¿Dónde está la nave? Sus vidas están en peligro. ¿Amenazas? No. Sí. Piloto de la Fuerza Aérea 2001-2006, expulsado en enero del 2007 por la muerte de su copiloto, Jorge Robles. Él mató a su primo hermano. Pero es una vergüenza para la Fuerza Aérea. Muévase. ¡No! ¡Muévase! ¡Contrólense ya! ¿Ustedes no han visto nunca a una buena hembra? ¿Me van a espantar mis reinas? Mi amor, mira, lo siento. ¿Ok? Esta es una noche muy importante para mí. Yo me caso dentro de una semana y queremos celebrar. Si ustedes quieren ir, yo les voy a pagar igual. Pero si te quedas, yo haré que valga la pena. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo una fiesta en esa casa y tú no hiciste nada? Cállate, no jodas. Coño, ¿después de todos los cuartos que te hemos pagado a ti? Tú me pagaste su cuarto porque necesitaba que alguien cubriera todo tu mierda. Tú me necesitas. Tú me necesitas a mí también. Por eso que estamos aquí los dos.